El día de hoy vamos a aprender cómo poner una sillita para bebés. Los bebés siempre deben de viajar en el asiento trasero. Las bolsas de aire pueden ser bastante, bastante contraproducentes en caso de un accidente. Entonces vamos a usar ejemplo aquí en este vehículo. Vamos a poner primero el protector para el asiento. Es este. Poner este nada más aquí con esta correa. Se agarró detrás de la cabecera y ya queda este protector para el asiento. Este nada más se deja caer y ya por el mismo peso de la silla se va a sostener. Esto les va a ayudar a la protección para que su asiento se mantenga en perfecto estado así como está este. Ya de este lado vamos a levantar. Aquí estas son las zapitas del Isofix. Ya que pusimos el protector del asiento a la silla, la base, hay que sacarle esta tercera pierna que tiene por aquí. Entonces ya ahora sí. Situamos la base de la silla, queda aquí la tercera pierna que les comentaba. Y ahora estos los vamos a introducir acá en las entradas Isofix. Son especiales para poner la sillita hasta que esta parte nos quede verde. Seña de que ya sujetó bien. Vamos a hacer eso ahora. Ahora sí, ya sobre la entrada Isofix, las dos patas en los dos lados, como ven ya están en verde. Y además la de acá, que también se reguló la altura para que quede a piso. Y ahora aquí ya tenemos la sillita. Tenemos esta barra por aquí y esta otra que son las que van a embonar en la parte baja del asiento. Es justamente aquí, en esta parte y en esta parte, donde van a venir ensamblar. Vamos a ponerlo ahora. Ya así de fácil nada más se dejó caer y ya queda ensamblado. Para liberarlo de allá atrás, hay otra palanca y listo. Ya está el asiento. Volviendo a dejar libre la charola y ya se pueden llevar al bebé. Entonces, así de fácil, sí, quizás sea muy sencillo, pero esta parte acá del Isofix fue la que fue un poquito más complicada. Pone primero el recubrimiento del asiento para que no lo dañen. Esa es opcional, vaya, si quieren cuidar un poquito más su asiento. Ponemos la base. Ya que ponemos la base y entra la sillita del bebé. Y listo es todo lo que se tiene que hacer para dejarlo propiamente colocado. Y por el hecho de ser un bebé menor de dos años, volteando hacia atrás. Bien, ya con el asiento colocado pueden ver que ahí el mismo asiento trae las etiquetas de colocación ahí con la bolsa de aire. Y también de cómo son el cinturón que trae acá. Ahí ese trae varios puntos de sujeción. Se libera. Fíjense, está bastante completo en el caso de esta silla y trae múltiples ajustes. Entonces ya con eso aseguras que el bebé siempre venga bien sujetado. En el caso de los bebés viajan en esta parte, en la parte de atrás. Y niños siempre también atrás. La bolsa de aire puede ser bastante perjudicial. Si viene ahí arriba también, ahí mencionado. Entonces ya vieron cómo se sujeta también aquí el cinturón para el niño. Y ya el asiento queda completamente fijo y bastante bien sujetado. Entonces es un poco de cómo poner las sillitas. Y ya queda así colocado en el asiento trasero para que su bebé viaje de forma segura. Como accesorio opcional puedes poner este espejo. Este va sobre la cabecera. Aquí atrás lo amarras y ya te queda volteando a ver justamente el rostro del bebé. Esto lo vas a ver desde el retrovisor. Esto es lo que les comentaba. Ya desde aquí, desde el retrovisor. Acá se van a ver bien cómo viene viajando su bebé. ¡Gracias! ¡Gracias!